A Vuelta Soy tu nieto, el marajero Sigue la rumba dando, con el grupo A Vuelta Marajero, soy marajero Marajero, marajero Y nada más Marajero, soy marajero Marajero, y nada más La abrigo mi maraj y la sueno desde edad La pinto muy bonita y la vendo más allá La abrigo mi maraj y la sueno desde edad La pinto muy bonita y la vendo más allá Marajero, soy marajero Marajero, y nada más Para bailar Marajero, soy marajero Marajero, y nada más Póntame mi maraca y sabrás lo que es gozar Ay mira como vos soy a con tu resumpar Póntame mi maraca y sabrás lo que es gozar Ay mira como vos soy a con tu resumpar Maraquero, soy maraquero Maraquero, maraquero y nada más Maraquero, soy maraquero Maraquero, maraquero y nada más Para bailar Con sabor Ay no más parejitos suavecitos Parejitos suavecitos suavecitos Y desde Ojo de Agua Familia Godinez Vaya compadre Vaya que vaya Porta Cubaya Sigua, sigua, siguaraya Maraquero, soy maraquero Maraquero, maraquero y nada más Maraquero, soy maraquero Baila con mi marac y sabrás toques bailar Como escucha la gente para verte arrollar Baila con mi marac y sabrás toques bailar Como escucha la gente para verte arrollar Maraquero, soy maraquero Maraquero, y nada más Para bailar Maraquero, soy maraquero Maraquero, y nada más Fabrico mi marac y la sueno de verdad La pinto muy bonito y la vendo más allá Fabrico mi marac y la sueno de verdad La pinto muy bonito y la vendo más allá Maraquero, soy maraquero Maraquero, y nada más Para bailar Maraquero, soy maraquero Maraquero, y nada más El grupo cual Y en el caballo La casita chilanga Maraquero, soy maraquero Maraquero, y nada más 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 ¿Cuál?